Hoy estamos acá, en este barrio, la verdad que es un operativo muy importante del SMT, Somos Más en Territorio, que es un operativo que acerca todas las prestaciones que brinda la Municipal de San Miguel de Tucumán a los barrios. Estamos cerca en el territorio. Hoy estamos con el Tráiler de Salud Municipal, en el cual se está haciendo atención médica general, atención pediátrica, el oftalmólogo, odontólogo, fonaudiólogo. También se estuvieron llenando fichas médicas, no solamente patologías. Estamos con el Tráiler de Mascotas, en el cual se está haciendo desparasitación, atención clínica a mascotas de acá del barrio. Estamos con la Dirección de Adulto Mayor, Dirección de Inclusión, en la cual hacemos asesoramiento. Está la Dirección de Niñez y Juventud. Está también Atención Ciudadana. Está Dirección de Familia. Está la Secretaría de Ambiente con ECOCANGE, con SEPARAR. Es una actividad bastante importante para nosotros salir al territorio, estar cerca de la gente y brindando todas las atenciones y prestaciones que brinda la Municipal de San Miguel de Tucumán. Somos Más en Territorio es un programa que establece la Intendenta, la doctora Rosana Chala, con el fin de traer todos los servicios, en este caso a esta plaza, la Plaza Güemes, con el fin de poder brindarle un servicio al vecino, que el vecino sepa que estamos aquí, venimos a acompañarlo, a escucharlo y a mostrar una municipalidad presente, que es la idea de que somos más en territorio, que hay que tener en claro que surge de la Dirección de Centros Vecinales a través del presupuesto participativo. Aparte recordemos que también es una manera de abaratar muchos costos para la economía familiar, porque tenemos, por ejemplo, el corte de pelo que es gratuito, las atenciones médicas son gratuitas, acá todo es gratuito y por consiguiente la gente lo puede disfrutar y estamos hasta las 2 de la tarde. Muy bueno el servicio porque ya varias veces, digamos, viene cuando vinieron. Y la verdad que sí, acá no hace mucha falta porque, digamos, por los chicos, ahora por el tema de las fichas médicas, que por ahí uno no tiene para costear y hacer una consulta particular y no viene al perro.